Y siguiendo con estos acontecimientos y estos vínculos con personajes, ustedes saben que es bueno también, a veces la historia se puede construir a través de un libro, contar a través de un libro, y también se puede hacer a través de una novela o de una película. ¿Hay algo relacionado con una película con Rambo? Va a ser una de las producciones en Honduras más fuertes que va a existir hasta este momento. ¿Por qué nos inspiramos en Rambo de León? Bueno, les quiero comentar que muchos conocemos el proceso futbolístico de Julio César. Sabemos que él fue un jugador de platense, equipos grandes, hasta llegar a Italia. Pero pocos conocemos esa vida que él tuvo antes para llegar a ese lugar donde él estuvo un día, que es ese podio, ese podio de jugar en Italia, jugar en el extranjero. Y una de las cosas que creo que más despierta a la gente es, ¿por qué le dicen Rambo? Bueno, vaya al cine, que ahí va a ver usted y se va a dar cuenta del por qué. Julio César tiene una historia, una biografía, para que ustedes tengan una idea, la película se basa desde su nacimiento hasta su primer viaje a Italia. Casualmente ahí fue el estreno de Rambo de León con la selección nacional, pero sí vamos a sacar esa proyección de Puerto Cortés en su totalidad, en su totalidad. Y para hacerle el comentario, una de las escenas que más ha costado dar de otro trabajo, estarla montando, es la primera escena de la película, que nos remontamos a 1979. Cuidar carros, cuidar bicicletas, vender refrescos en el estadio, vender mangos. Me compré mis primeros tacos, que me costaron 37 lempiras. Y pelé, me acuerdo yo, pelé. Y dormía con ellos. En la película, pues, vamos a ver episodios míos con los cuales crecí, y que seguramente los niños van a empezar a tener mayor motivación y a corregir, a no agarrar los malos vicios. Es cuando yo crecí, lastimosamente, en familia viciosa, de cartas, de alcohol, de discusiones, de salideras. En la película, seguramente se van a ver cosas un poquito dramáticas, bonitas, feas, pero no podemos contar todo. En su intervención, Julio reveló por qué su preferencia con el número 10 en su camisola. Yo crecí en el catolicismo, como mi familia, la gran parte de mi familia lo era en ese momento, y pues nos tocaba ver a la par de, a la par de la iglesia, nos tocaba ver las películas cristianas, ¿sabes? Entonces me acuerdo que estaba la película de Moisés. Cuando viene Moisés y agarra los 10 mandamientos, entonces, 10 mandamientos, ¿me entiendes? 10. Entonces yo desde ahí empecé a gustarme más ese número. Bueno, aparte de Maradona, pero yo miraba más Maradona por Maradona, no por el número 10, pero cuando ya miré la película de Moisés, entonces, me encantó, me encantó, y bueno, el feo sabe que cuando no me daban ese número, hermano, conmigo era lío, hasta lo pintaba solo y lo que sea, pues. Para esta película, que como bien anuncia Américo Navarrete, obviamente, piensan ya proyectarla en febrero de 2020 a un costo de 120 mil dólares, y es interesante que están vinculando a otros actores, personajes importantes, que estuvieron involucrados en ese desarrollo de la carrera de Rambo León. Ojalá que tenga el apoyo de la empresa privada, que se puedan identificar y puedan apoyar con su patrocinio a esta película, que próximamente se va a estar en cines, así que a los productores, toda la gente que está trabajando en la producción de esta película, y a los que la van a realizar, les deseo mucho éxito. La historia del Rambo de la gente, Rambo de León, que nos ha dado tantas alegrías a los hondureños en el fútbol.